bueno 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 noticia de última hora diego arrabal destroza a jorge javier vázquez y carlota corredera por antonio david flores sí pues tenemos el testimonio de diego arrabal que bueno pues ha desmontado por completo este especial de sálvame el último viaje de rocío que se basa básicamente en contenedores un homenaje un tanto raro peculiar surrealista dadaísta en fin el colaborador de viva la vida tiene dudas de que el programa sea capaz de cumplir con lo prometido a los espectadores y no es el único lo llevamos diciendo aquí desde hace mucho tiempo que esta serie estado q serie segunda spin off de rocío contar la verdad para seguir viva está perdiendo fuelle por momentos y especialmente con este tipo de maniobras un tanto raras de ahora no ahora lo que pretendemos es llevarnos bien con jose ortega cano con los moedano y bueno pues les vamos a mandar una invitación para que vean este grandísimo homenaje que le queremos hacer a rocío jurado la gente de sálvame que precisamente es conocida por esto en fin no hay por dónde cogerlo y diego a rabal lo sabe bien os vamos a contar todo lo vamos a analizar pero de momento empezamos pues sí ahora mismo todos los ojos están puestos en rocío carrasco en su reaparición en este especial que prepara sálvame llamado el último viaje de rocío un homenaje a rocío jurado que ha sorprendido a muchos porque no supone el estreno oficial del documental en el nombre de rocío un documental que se prometió para otoño pero que lo único que vamos a ver va a ser una puesta en escena como bien definía la presentadora del programa de ana rosa quintana está esta mañana no ayer por la mañana y bueno pues tal como se prometió desde sálvame tras el puente de la constitución y la inmaculada pues hemos tenido esta novedad una novedad que no se va a estrenar en prime time sino que va a ser directamente noticia de sálvame yo me pregunto también que si ocurre algo muy fuerte el día martes que van a hacer pero bueno el caso es que este especial va a ser la retransmisión en directo del traslado de 18 can contenedores cargados de cosas del artista esculturas vajillas documentos hasta el lugar donde se grabará el resto de episodios del reportaje se ha prometido a los espectadores y aparte de la familia de rocío jurado un especial muy emotivo se han curado en salud ya os lo digo han contratado han cogido a artistas a cantantes que van a cantar sus canciones me comentan que va a estar blas cantó que posiblemente esté también anabel dueñas y bueno pues alguno alguno que otro más eso sí no se han acordado por lógicas razones de rosario moedano bueno se están mencionando que si hay documentos que si no hay documentos que si ortega cano puede tener miedo gloria camila ayer lanzó un aviso para navegantes diciendo ojo ojo a ver esos documentos que un juez dijo que no se podía mostrar nada y luego también tenemos a la familia moedano y aquí el que no corre vuela amador moedano lo están molestando por cierto que hay preocupación por el estado de salud de amador moedano yo no sé creo que ya hay cosas que no deben pasar los límites pero bueno volviendo a la opinión de diego arrabal dice que cuenta con una fuente de total solvencia y que considera que no tienen nada que va a ser un programa vacío que dejará mal sabor de boca a los espectadores más sabor de boca no creo porque ellos lo van a revestir todo un poco con el ambiente navideño bueno pues para que parezca efectivamente ese homenaje bueno que se podría entender si fuera un programa aislado pero dentro de sálvame yo la verdad no lo entiendo dice que no tienen nada así tendrán cosas mostrarán vestidos vajillas esculturas pero también creo que eso cero tiene cero interés y que los documentos lógicamente si se busca en algún interés lo dejarán para la segunda docu serie yo es mi opinión no creo que en un especial de cuatro horas que además no les va no les va a dar tiempo porque a esto siempre les pasa lo mismo que nunca le está nunca les da la vida para rellenar las cuatro horas de programa y otras veces tienen muchísimo contenido que gastan en dos horas pero bueno diego arrabal insiste que la información no es tan potente como están haciendo parecer en el programa de carlota corredera paz padilla y jorge javier vázquez que esto no va a ser rocío contar la verdad para seguir viva y que la prueba está efectivamente en que se va a emitir dentro del propio formato de tele 5 formato vespertino diogo arrabal es muy crítico diogo arrabal tiene tiene mala relación con la fábrica de la tele salió de allí muy escaldado por un tema que yo no voy a repetir yo lo he respetado porque creo que bueno porque no tiene razón de ser que los protagonistas en este caso tampoco son personas que den que hablar por eso pero que adiós arrabal le sentó eso fatal y por eso llegó a viva la vida qué sabe más diego bueno pues informaciones de primera mano él fue el primero que dijo que el 14 el día sí sí que el día 14 de diciembre de 2021 iba a pasar algo relacionado con la docuserie él dijo que se iba a estrenar yo seguí un poco en mis 13 diciendo que no se iba a estrenar y efectivamente lo que tenemos aquí es un especial que no hay por dónde cogerlo que va a suscitar muchas reacciones y que yo creo que no van a ser del todo buenas yo creo que es una especie de blanqueamiento a todas las polémicas que ha vivido que ha vivido el programa este año y bueno para resarcirse así como otras veces llevan al padre ángel esta noche llevan a masiel al deluxe en fin que llevan a gente un poco así bueno alejada del mundo del corazón con un toque más intelectual con un toque más social en mi opinión para lavarse la imagen yo creo que no vamos a ver absolutamente nada de nada nuevo de lo que yo haya dicho en este momento y que va a ser todo demasiado azucarado que por una parte bien porque llevamos muchísimas polémicas al respecto desde que empezó desde que empezará en marzo la docuserie de la ex de antonio david flores y bueno pues también se espera su reacción la del propio antonio david la de rocío flores que me imagino que será con anna rosa quintana y él la del resto de la familia lo único que yo voy a decir es que hay dos personas mayores que ya han dado signos bueno pues de no contar con la mejor con el mejor estado de salud como son ortega cano y amador moedano espero que la fábrica de la tele tenga algo de escrúpulos y puedan hacer pues efectivamente algo que no dañe a las personas yo lo dudo pero bueno en fin podéis dejar vuestra opinión en los comentarios qué opináis de lo que ha dicho diego arrabal y de lo que he dicho yo también podéis dejar un enorme me gusta en apoyo al canal suscribiros y pulsar la campanita para estar atentos y atentas a historias tan interesantes como ésta yo lo voy a dejar aquí nosotros nos vemos ya en los próximos vídeos y como siempre gracias por estar ahí